Música 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 Nosotros estamos reclamando nuestros derechos una de las luchas que nos dejó Héctor Gallego donde teníamos que defender nuestros derechos tanto la tierra como los ríos, la producción que principalmente nosotros tenemos que seguir produciendo y para poder producir tenemos que defender nuestros recursos entonces le hacemos un llamado también a todo el pueblo donde esto, tenga pendiente sobre esa fecha de conmemoración que nunca la vamos a olvidar los campesinos, los indígenas porque es una lucha que nosotros la hemos seguido y uno de los ideales que nos dejó Héctor Gallego principalmente muy, digamos, tan cariñoso para nosotros los campesinos porque es algo que nos da la vida, los recursos naturales y queremos que pues el pueblo panameño toma también conciencia sobre eso y sabemos que Héctor Gallego no solo estuvo en Veragua sino que estuvo a nivel nacional hacia el río hacia el río de la UCP, la dirigencia en torno a lo que se va a discutir en río de janeiro. Bueno, según lo que se va a discutir en río de janeiro la UCP y la UIC nosotros hemos ido llevando un trabajo sobre lo que es defendiendo los recursos naturales y también como tenemos propuestas de trabajo, también como valorar esos recursos y seguir rescatando un poco lo poco que nos ha quedado y seguir valorando, decimos, en el sentido de que nosotros tenemos que convivir con la naturaleza hay muchas cosas que se están perdiendo en nuestras comunidades las especies que nosotros tenemos en nuestros ríos, en nuestros bosques porque las mismas grandes fábricas que se han construido en nuestros países ha ido destruyendo esto, la contaminación de los ríos, los proyectos de hidroeléctricas, los proyectos mineros que se están haciendo en diferentes áreas también dentro de nuestro país y que otros ríos que están en amenaza pues para nosotros es tan preocupante porque el hombre debe tomar conciencia de que la naturaleza no se debe destruir de esta forma porque si no, vamos a destruir todo un mundo y sabemos que, como decíamos no solo es defender este país sino defender todo un planeta porque es un problema a nivel mundial el calentamiento global está creando una crisis a nivel mundial y eso nos puede perjudicar para la provincia de los pueblos para el pueblo es liberación liberación, 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 liberación liberación, liberación Gracias.